En The País en País, la investigación, desarrollo e innovación del sector empresarial y la academia fue uno de los temas más importantes. Por eso, en el Comité Universidad-Empresa-Estado se habló de la necesidad de cerrar brechas entre estas tres organizaciones para facilitar su competitividad y productividad. Los empresarios y los investigadores hablan idiomas distintos y si incluimos uno tercero que es comunidad o sociedad pues se nos convierte en un tema que idiomática o lingüísticamente no se maneja o no tiene puntos de encuentro. Lo que hay que reconocer es primero que existen esas diferencias idiomáticas y de intereses pero también reconocer que esos procesos se dan naturalmente y que de forma orgánica y que si entendemos cómo ellos emergen o suceden de forma orgánica es mucho más fácil hacer la intervención y facilitar esos procesos. Gestión empresarial, tecnologías limpias y tecnologías de la información y la comunicación son las principales temáticas donde se desarrollan muchos de los retos entre la transferencia de investigación de la universidad y la comercialización de la empresa. Es muy importante que se pongan en marcha procesos de transferencia de tecnología en la universidad. Sin esos procesos será muy difícil capturar los inventos y las oportunidades para comerciar la investigación y moverlo entonces al sector privado. Hay que tener procesos y recursos dedicados a la comercialización de la investigación tanto para Colombia como para otros países de Latinoamérica. También la gran empresa tiene una responsabilidad grande en apadrinar un poco también a esas pequeñas empresas, a sus proveedores a que se inserten en estas dinámicas de ciencia, tecnología e innovación pero también está el llamado a atención a esas MIPIMES, a ser capaces de repensarse y ver cómo en una vinculación también directa con la academia y en particular con los grupos de investigación trabajan cada vez más para fortalecerse y ganar competitividad y productividad. El evento también fue la oportunidad de socializar los resultados de la pasada novena rueda de innovación y negocios Tecnova 2014, rueda que congregó los más importantes actores en ciencia e innovación del país y en donde se logró generar 2.040 citas entre empresas y universidades.